Las mejores navidades En la discoteca con las mujeres que están más buenas Sin más sabor navideño, contigo soy gozadera Sin más sabor navideño, la fiesta se pone buena Sintonizando, sin más sabor navideño De las bolsoras, ella es la reina En poca alegría y felicidad En poca alegría y felicidad Recordando el nacimiento del niño rey de la humanidad Recordando el nacimiento del niño rey de la humanidad En esta Navidad, yo me la voy a pasar En esta Navidad, yo me la voy a pasar Con sí más sabor navideño, hasta la madrugada Con sí más sabor navideño, hasta la madrugada Aprovechando esta época de tanta alegría A beber Pero contigo Sabor navideño También es el día En esta Navidad, yo me la voy a pasar Con sí más sabor navideño, ella queda más También es el día En esta Navidad, yo me la voy a pasar Con sí más sabor navideño, ella queda más También es el día En esta Navidad, yo me la voy a pasar Las mejores navidades eran las de noche buena Comiendo pastel en hojas y hojuelitas rellenas Bailando en la discoteca con las mujeres que están más buenas Con si más sabor navideño, la dieta se pone buena Con si más sabor navideño, la dieta se pone buena Con si más sabor navideño, ella te da más Con si más sabor navideño, ella te da más Luis Mazaro Feliciano con DJ Plano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video